Hey, ¿qué tal? No quiero molestar Aunque sepa No me engaño Si puedo pararlo Que no me haga daño Antes tu mano en mi mano Ahora somos dos extraños Me decía que me amaba Que me quería en su cama Todo se fue, yo lo perdí Ahora ya no puedo verte por aquí Me sigue gustando tu cora Las ganas que tengo de más Eso mami no se va a acabar Estoy otra noche Pensando en tus labios Mami maldigo mi suerte Llevo grabado tu nombre porque quiero De ti no me voy a olvidar Y aunque me olvide de ti Nada va a cambiar Dime que vas a llamar Dime que vas a llamar Todos mis recuerdos ahora parecen tan viejos Ya no puedo darte nada porque todo te lo entrego Corazón, me puede la emoción de vernos Y dentro de algún tiempo cuando nada importe tanto y me mires a los ojos Quizás veas algo nuevo mi amor Si volvemos a querernos Dime que vas a llamar Dime que vas a llamar Y ya no quiero Tapar tus huecos Dime que vas a llamar Dime que vas a llamar